Me cansé Me cansé Me cansé Me cansé La cola led, la cola led, muestra tu cola led, tu cola led quiero saber cómo es. Gira que gira, vaca que vaca, dando la vuelta muévela, sensual, sensual. Gira que gira, vaca que vaca, dando la vuelta muévela, sensual, sensual. La cola led, muéstralo un poquito para ver cómo es, muéstralo un poquito para ver cómo es. La cola led, la cola led, muéstralo un poquito para ver cómo es, muéstralo un poquito para ver cómo es. Gira que gira, vaca que vaca, 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 vaca. Cuando tú te agachas te asoma un poquito Eres sabrosa porque eres chiquita ¿Cómo te quedas metida en la con? ¿Cómo te quedas metida en la con? La cola les, la cola les Yo me sueño metiendo tu poquito La coge con tu mano, la agarra despacito Y si te agachas, te agachas, te agachas Y si te asomas, te asomas, te asomas Dando la vuelta, muestra la cola que te presenta La cola les, muestra tu cola les La cola les, muestra tu cola les La cola les, muestra tu cola les Tu cola les quiero saber cómo es Gira que gira, baja que baja Dando la vuelta, muévela Sensual, sensual Gira que gira, baja que baja Dando la vuelta, muévela Sensual, sensual La cola les, muestra la un poquito Para ver cómo es, muestra la un poquito Para ver cómo es La cola les, la cola les Ya muestra la un poquito para ver cómo es Pártelo un poquito para ver cómo es ¡Y nos vamos con el ritmo y el flor! ¡Con la visión! ¡Con la visión! ¡Bravo! Nos van a contratar, nos van a contratar Para el baile y todo ¿Qué?